Bueno, y para que usted no tenga ansiedad, le cuento que hoy Telemundo va a dar cobertura a una noche histórica en el país con un equipo de presentadores, con responsables y analistas en vivo desde Telemundo Center y con la más alta tecnología para llevarle a usted los resultados y esas tendencias minuto a minuto y todo en tiempo real. Este es el epicentro de elecciones de noticias Telemundo. Luego de más de un año de planeación y un mes de construcción, cobran vida dos estudios con más de 20 mil pies cuadrados para informar en tiempo real una noche histórica. ¿Cuánta gente trabaja en algo así? Mira, trabajamos con más o menos como 250, 300 personas, de artista gráfico a técnicos, luminotécnicos, para crear lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Nuestra sala de redacción ha sido transformada y equipada con la más alta tecnología, con ocho pantallas 4K, más de 250 instrumentos de iluminación y en el centro un escritorio con tres pantallas LED con proyecciones y resultados al minuto. Y música, eso es todo. La realidad aumentada y la realidad virtual desempeñarán un papel fundamental en la cobertura de la noche electoral. Estas imágenes se integrarán perfectamente en la transmisión, haciendo que los datos complejos sean fácilmente comprensibles para los espectadores. El primer paso es diseñar el plano del estudio, el tamaño, la altura, las paredes, las ventanas y los elementos de afuera, porque tenemos ahora como la Casa Blanca que está fuera del escenario. Hacer algo que te ayuda como periodista a explicar la historia un poquito más. Entonces, tenemos la habilidad de mostrar la magnitud de las cosas que a lo mejor en un ser real no se puede hacer. Este es el corazón de nuestra realidad aumentada, donde podremos estar en el Capitolio y en la Casa Blanca todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Aquí veremos resultados como el balance de poder que podría ser crucial esa noche. Y en estos 8000 pies cuadrados de estudio también hay 5 sets virtuales interactivos, donde podremos conversar con ustedes a través de medios sociales y tener resultados de manera inmediata para que nos acompañe y esté informado con claridad esta noche. Lo importante para el periodista es estar, entender en el escenario que están, porque cuando están ahí abajo es un cuarto verde por completo. Por primera vez, Noticias Telemundo Ahora, nuestro servicio streaming 24-7, dará a los televidentes una opción más para seguir minuto a minuto la noche electoral. Así que en ese momento que la persona necesita y quiere informarse, ahí está Noticias Telemundo Ahora para tener toda la información al minuto, al detalle, de la manera más rigurosa. Por último, nuestro equipo de periodistas liderado por Julio Vaquero y Aránzalo y Saga están listos para la culminación de una contienda electoral donde todo puede pasar. Aquí lo que queremos exacto es escuchar todas las voces, hacer preguntas, preguntas difíciles a los dos lados, demócratas, republicanos, pro Trump, pro Harris, anti Trump, anti Harris. Aquí en Telemundo el compromiso es obviamente con la gente que confía en nosotros y con la verdad. Aquí nos abocamos a informar a través de los hechos, información que es corroborable. Y es que tenemos los dos lados en una noche histórica para Estados Unidos. En una contienda que está sumamente reñida y en la que la última palabra lo tendrán los votantes que están o que ya ejercieron su voto o voto o que lo van a hacer el día de hoy. Así que sin duda es un gran trabajo de parte de muchísimas personas. Así que acompáñenos sin duda esta noche. Gracias por ver el video.